hoy estamos a 18 de abril de 2024 sean como siempre todos bienvenidos a este espacio a esta plataforma a nuestro canal hasta que caiga la tiranía que con mucho gusto siempre servimos al país pero en esta oportunidad nuestro trabajo se va a concentrar en desmontar estas cosas que ya no tienen ni siquiera adjetivos porque son elementos vomitivos que demuestran claramente como en venezuela se fabrican expedientes se fabrican pruebas para incriminar para meter presos a personas que son inocentes y hoy precisamente vamos a estar abordando esto dijimos el día de ayer taregui lanzar prepárese que hoy lo vamos a desmontar a desmontar ante el país y ante todos los venezolanos así arrancamos este programa no genera ningún tipo de satisfacción desde el punto de vista más bien genera esa impotencia de ver cómo se utiliza la justicia para perseguir para torturar para asesinar pero también para inventar pruebas para generar el caos y lejos de llamarse justicia esto se llama crimen de estado y crimen de estado porque existe una cadena de mando y en esa cadena de mando influyen factores intelectuales y aquellos que ejecutan directamente este tipo de crímenes en nuestro país el más reciente de ellos que ayer estuvimos mencionando nosotros de cómo ocurre un caso de un suicidio un suicidio que curiosamente no es el primero es el tercero de un caso denominado de la corrupción vinculado con pedevesa cripto y se les va la mano o después que se da el interrogatorio por parte de los amables y amorosos de la dije sí pues curiosamente terminan suicidándose así nomás pero esto ocurrió y ayer lógicamente este tema salió fuertemente a la luz hoy nuestra materia se centra en lo que acaba de ocurrir con un periodista con un defensor de los derechos humanos su nombre carlos julio rojas que como bien ayer lo presentamos y se ha hecho viral en todo el país carlos julio rojas se ha caracterizado por defender los derechos de los ciudadanos de forma dedicada de forma centrada para que el país para que el mundo vean que lo importante que es defender la causa de los ciudadanos y qué pasó entonces bueno a carlos julio también muy cercano al equipo de maría colina machado por cierto el día que nicolás maduro se fue a inscribir ese día agarraron a una persona que después como ustedes saben demostramos con las evidencias con las pruebas y se la tumbamos al mismo tarek williamsad que se trataba de un doble agente del sebi eso ya el caso de hosto pero vamos a ver que día después vimos a taré williamsad y estas imágenes así lo muestra sacando unas evidencias evidencia la primera fue unas sacó la en las declaraciones de hosto que está hablando en un video y esa autoincriminación ya sabemos que es un delito eso es un delito a la constitución a los derechos humanos vetado y que demuestra que de lo que menos conoce tale williamsad es del tema relacionado con el tema de la investigación y los procesos que deben seguir las investigaciones ahora que fue lo que ocurrió aquí en esta declaración no solamente presentó esas falsas evidencias sino que ahora voy a mostrar en pantalla con ustedes lo que él declaró porque creo que es importante que podamos ver lo que él declaró porque después de presentar lo que él declaró vamos ahora a presentar con lujos y detalles como se forjaron esto que ustedes están viendo en pantalla arrancamos entonces y así lo ponemos comienzan con sus teorías entre comillas de falsa conspiración etcétera yo quiero mostrar acá podrán ver por favor ella sabe fíjense como él arranca no o en esta parte que nosotros comenzamos ella comienza diciendo que van a ver gente que va a desmentir o que van a tratar de atentar contra esas declaraciones contra esas evidencias que él ahorita va a mostrar ella sabía por algo estaba él sintiendo que el que se iba a hacer la investigación la la cronología y la orden de de estos captores algunos de los captores aquí está Carlos Julio Roja este es su avatar telefónico aquí aparece su claramente su nombre su la identificación de su fotografía del teléfono podemos verlo también en pantalla luego aparece otro otro capture donde incluso está la arma de fuego vean allí podemos verlo también en pantalla igualmente podemos ver la secuencia en pantalla de la otra del otro capture donde habla de cómo se iban a desarrollar los planes podemos ver la próxima por favor la próxima allí podemos leer donde en la conversación dicen con esta práctica tomar el nuevo hilo ya que como le dije tengo rato que no disparo una de esas el otro le dice bueno entonces te voy avisando la fecha y la hora para que estés en cuenta hay una persona que es profesional y nos impartirá las instrucciones las instrucciones obviamente son de que de cómo disparar de cómo usar las armas y allí ellos van narrando todas dichas prácticas luego aparece el metro de Caracas aparece una foto en el chat de dicho grupo que expresamente lo crearon para eso vean ustedes el metro de Caracas no es casual porque obviamente ellos buscan crear zozobra en la población ve y ahí aparece cuerpo de inteligencia investigará el incidente ocurrido en el metro de Caracas 19 de febrero y ahí ellos dicen saludos buen día para que vean el plan ya está en marcha para que vean que no estamos jugando el otro le responde a Carlos Julio Rojas buen día jefe excelente eso lo que se quiere así es o sea imagínense lo que se quiere dañar los servicios públicos a la población aquí igualmente hay otro otro chat lo pueden ver igualmente como lo estoy mostrando acá lo pueden ver en pantalla disculpen por hacerles ver esto pero es que para desmontar una asquerosidad como esta yo la muestro para que luego ustedes puedan ver la suciedad de cómo se montó esto donde también y estoy hablando de una secuencia selectiva de decenas de mensajes de este calibre donde ellos avanzan ya estamos aquí en marzo del año 2024 explicando que que ha pasado que no me has escrito después lo que hablamos ayer y el otro le va respondiendo en tiempo preciso que no ha dejado de pensar en las acciones etcétera eliminaron varios mensajes para que sigan diciendo que que todo esto es parte de un imaginario aquí otro otro capture que también revela parte de la conversación de este grupo de whatsapp que crea Carlos Julio Rojas con este objetivo de utilizar repito a dos sujetos totalmente desquiciados para cometer estas acciones incluso fíjense ya en este 25 de marzo parte de lo de lo que dice ya las instrucciones están dadas nos vemos a las 8 de la mañana 25 de marzo en la avenida azucre luego elimina el mensaje el otro que seguía donde estás y aquí bueno imagínense grosería como ustedes se pueden imaginar luego refiere recuerda toda la perfección claro tranquilo y le dice así es ya los motorizados están en el sitio vamos con todo hasta el final después que ocurre todo esto toda esta secuencia creo que es más que suficiente no es más que suficiente lo que está diciendo allí si ustedes se dieron cuenta se trata de una conversación entre entre hosto y Carlos Julio Rojas y en esa conversación pues hablan del plan para asesinar a Nicolás Maduro que ayer ciertamente con el programa que hicimos con el abogado Zair Mundaray pues estuvimos hablando de ese tema de los análisis sobre el contexto de eso que montaron contra Carlos Julio Rojas ahora vamos a presentar a ustedes cómo se operó esto porque lógicamente para poder verificar esto a simple vista mostrando unos captures de pantalla y querer automáticamente decir ahí están las pruebas veanlas ustedes ahora desde el punto de vista del peritaje del análisis del trabajo de por sí hay un trabajo completo que se tiene que hacer desde el peritaje la revisión por ejemplo de un teléfono revisar si se trata de de un teléfono cuya persona realmente se trate en concreto este señor hosto y también se trate de Carlos Julio Rojas eso se tiene que hacer hay un trabajo de peritaje completo de gente calificada para ese tipo de cosas para ver si esto pasa al menos esa prueba una prueba incluso de carácter superficial no pasa la primera fase y vamos a ver por qué nuestros amigos de cazadores de Face New han hecho un trabajo excepcional un trabajo de gran trascendencia agradezco a Adrián agradezco a todo el equipo de cazadores de Face New quienes se han hecho se han dado la tarea de hacer un trabajo descriptivo cuidadoso en su plataforma en su página web y yo les he dicho ustedes que tengan mucho cuidado que observen con bastante cuidado lo que cazadores de Face New va desmontando porque creo que como aliados son extraordinarios en su trabajo bueno ellos lograron desmontar lo que realmente pasó en todo esto y por eso el título del programa una investigación revela como aquí se fabricaron evidencias vamos ahora que es lo primero que encontramos ampliamos la imagen para que ustedes puedan ir viendo lo más cuidadosamente posible vamos a la primera parte ok lo que ustedes ven a mano izquierda se trata del capture que mostró Tarek Williams lo que ustedes ven a mano derecha es un capture hecho en este caso con el teléfono Android ok de al mismo número desde otro teléfono por supuesto otro pantallazo que se hizo otro capture de pantalla para ver si es lo mismo o hay diferencias una de las capturas muestra el perfil de roja visto desde el cliente de WhatsApp de Host por ejemplo y el número de teléfono carece del símbolo más y los espacios típicos en los que el WhatsApp escribe automáticamente el número a diferencia de una imagen control creada por cazadores de Face New en este caso entonces lo primero que notamos y ustedes lo pueden observar es que cuando aquellos que tienen supongo que la mayoría de los que están en este programa pues tienen un teléfono tal vez un grupo significativo que sea Android y se dan cuenta que no tiene el más 5.8 es decir esta gente por lo visto tenía déficit de atención la persona que hizo esto tenía un déficit de atención marcado y ya ustedes se irán dando cuenta por qué ok escribe automáticamente el número a diferencia de una imagen control creada por cazadores de Face New vamos entonces a la segunda haciendo un trabajo más cuidadoso así se identificaron espacios vacíos alrededor de los campos de información y última modificación la cita también tiene saltos de líneas inconsistentes vamos a mano izquierda como ustedes pueden notar a mano izquierda ustedes los primeros que pueden observar es que hay algunos elementos que señalan que fue altamente montado estos captures el formato original que ustedes pueden ver a mano derecha ok el formato original de Android destaca y esto es para todos para todos los Android ok este formato es propio del WhatsApp no es que a uno les da un modelo y a otro les da otro modelo vean como existe unas líneas debajo de llamar video y buscar existe una línea oscura que indica que allí esa frase cuando la tiranía se hace ley y luego debajo 5 de julio ahí está entre dos líneas oscuras que los separan esto es típico del WhatsApp si revisamos nosotros el montaje que hizo la gente de de inteligencia y el mismo Tarek Willam-Sapp estos detalles por eso digo yo quien fabricó esto tiene déficit atencional no es una persona cuidadosa en los detalles ok es lo que nosotros podemos llamar un verdadero mercachifle de la inteligencia vamos a seguir entonces ya estos dos elementos ya son suficientemente ya no pasan la prueba estos dos elementos de por sí ya reflejan que la prueba no la pasa ya esto es inconsistencia inmediatamente ah pero no es lo único no es lo único no es lo único y yo decía que este tiene un déficit atencional marcado por lo que aparece a continuación fíjense los mensajes escritos por ambos interlocutores Osto y y el supuesto Carlos Julio ok presentan patrones en escritura atípicos ok como dobles espacios que se escriben luego de las comas esto es muy improbable que ocurra simultáneamente en textos escritos por dos usuarios distintos ahora sí fíjense y revisamos a mano derecha ok saludos buen día después del punto tenemos entonces tres líneas en este caso o tres espacios ok para que veas tres espacios el plan ya está en marcha tres espacios para que veas que no estamos jugando estamos tres espacios ok buen día allí vean ustedes que lo correcto sería esto estos dos espacios buen día jefe y aquí aparecen tres espacios coño excelente eso es lo que sí lo que lo que se quiere así es y luego aparece eso es una pequeña parte como se dan cuenta aquí aparecen estos espacios estos dobles espacios que se escriben luego de las comas esto es como se destaca muy improbable que ocurra simultáneamente en textos escritos por dos usuarios distintos pero hay otra cosa que destaca acá si ustedes toman el teléfono en este momento y abren whatsapp por ejemplo y ustedes comienzan a escribir y luego colocan un punto y siguen escribiendo y se van a dar cuenta que inmediatamente después del punto aparece mayúscula la primera letra resalta en mayúscula es algo automático de la plataforma de whatsapp ok sin embargo es propicio revisar con atención que aquí inicia con minúscula después de los puntos ustedes pueden observar las minúsculas comenzamos a revisar cuidadosamente por qué esto ocurre yo tengo abierto el whatsapp en uno de los teléfonos y también lo tengo abierto en una de las computadoras por ejemplo porque se me hace más cómodo en la computadora estar pendiente de la mensajería o la descarga del material del equipo todas estas cosas entonces hicimos una prueba porque en el teléfono después del punto ocurren estos factores estos fenómenos o este pequeño detalle de pasar a mayúscula en el teléfono pero cuando pasé directamente a la computadora al whatsapp de la computadora a escribir me di cuenta que después del punto no cambia mayúscula entonces esto que ustedes pueden observar se hicieron desde computadoras esencialmente y esto nos lleva a entender que no fueron capturas se hicieron desde las computadoras ahora hay algo que también me llama la atención porque si se hicieron desde la computadora estas conversaciones que se montaron se dan en contexto donde tanto hosto como también carlos julio están en la calle están en la calle te estoy esperando aquí estamos entonces ¿cómo pueden hacerlo esto desde una computadora en la calle? son elementos por eso dijimos esto no pasa una primera prueba ni siquiera una primera prueba esto ya de por sí es una burla solamente cuando nos encontramos con estos elementos esto es por supuesto este punto de doble espacio después del punto o después de la coma por ejemplo nos da a entender también que estamos delante de una persona esta persona tiene o algunos problemas si revisamos psicológicamente ya nos habla hasta del perfil psicológico de la persona ok nos habla y además en una persona que está tan adiestrada para escribir estamos hablando de un periodista porque si ustedes van a la página a la cuenta de X de Carlos Julio ustedes se darán cuenta que tiene una escritura intachable como periodista redactor para varios medios por cierto Julio está acostumbrado digitalmente a escribir con una gran facilidad y con cero errores de ortografías difícilmente estas cosas se pueden observar en los textos yo estuve leyendo hoy me dediqué tiempo a leer los textos leí más de un año de textos más de un año de textos en la plataforma de X por ejemplo de la cuenta de Carlos Julio para ver su escritura para revisar detalles y eso vayan ustedes cuando puedan y se dan se darán cuenta la habilidad que tiene Carlos Julio para escribir entonces Carlos Julio el perfil psicológico escritural de Carlos Julio se distancia de este mamarracho que hizo esto con un marcado déficit atencional que cuando estaba pequeño no le dieron o no lo llevaron a un psicopedagogo para que lo ayudara ok pero vamos a seguir ampliamos y vamos a la siguiente textos atribuidos a Rojas y a Hosto tienen errores ortográficos en la conjugación del verbo haber e por e en este caso he o a por a esto significa un error grave no en un periodista es un error miren en los periodistas estos errores no se perdonan no se perdonan y si los comete le cae hasta la huelga el tarzán encima esto es quizás una de las características de las personas los de los periodistas es que bueno tienen que tener una buena ortografía esto es una regla de exigencia precisamente porque todo el tiempo están escribiendo redactando y se requiere este dato pero fíjense y aquí lo volvemos otra vez a ampliar vean que ha pasado que no me has escrito ahí está y luego abajo casualmente los dos tanto Hosto como el supuesto Rojas tienen el mismo problema coño viejo igual feliz para ti realmente he pensado mucho claro no he dejado de pensar en eso fíjense los dos tienen el problema de déficit atencional los dos no, no son los dos el mismo que hizo esto una revisión exhaustiva cuidadosa que se llevó a cabo en la cuenta de twitter se demostró que Rojas ha usado desde 2010 ni en la base de datos de tweet de Hosto aparecen palabras con este error fíjense ni en la cuenta de twitter que Rojas ha usado desde 2010 ni en la base de datos de tweet de Hosto aparecen palabras con este error ni uno ni el otro para certificar para certificar revisamos algunos para que vean ustedes revisamos entonces a Carlos Julio Rojas que no tiene esos problemas vamos a la primera del 20 de octubre de 2023 impresentable acción democrática organizada a las primarias de 2023 ha sido ha sido muy bien perfectamente sin error ortográfico luego el 27 de septiembre de 2023 dice yo el único delito que he cometido es protestar por los servicios públicos y es verdad y es verdad vean busquen ustedes hagan el esfuerzo de revisar todas las declaraciones que ha hecho Carlos Julio ustedes se darán cuenta que lo único que él hace es protestar por los servicios básicos por el derecho a la democracia por los del derecho por los derechos humanos es lo único que hace Carlos Julio vamos para el 7 de octubre de 2023 ahí donde aparece dice porque durante semanas han sufrido vea sin error ortográfico doy fe como durante más de 20 años ha luchado por reconquistar la libertad etcétera etcétera ok no hay errores y estuve tomando como se dan cuenta ustedes me pasé ok durante meses buscando para ver no él escribe muy bien redacta muy bien y maneja a la perfección el texto la escritura desde desde los teléfonos lo maneja con una gran habilidad es un muchacho muy inteligente tiene una gran capacidad Carlos hay que valorar a la gente que tiene que tiene aporte y creo que Carlos Carlos ha aportado mucho sabe Carlos ha peleado mucho Carlos se ha pateado la calle por los venezolanos al igual como lo hace Carlos Salazar como lo hace en el equipo por ejemplo que siempre están conectados en la lucha de los sindicatos bueno esto ocurre pero fíjense ustedes otro detalle que también hay que prestarle atención este no es el primer caso en Venezuela donde se usan capturas de whatsapp posiblemente manipuladas incidentes similares incluyen las presentadas como prueba contra militantes de oposición luego de la detención de Freddy Guevara en 2021 que también nosotros tuvimos el cuidado aquí en este programa de desmontar paso a paso estos montajes pero son montajes donde incriminan a personas para detenerlas para abusar de ellas porque este régimen tiene una obsesión compulsiva contra María Corina Machado y como ve que ella está pateando moviendo moviendo las calles levantando el ánimo de la gente ellos quieren de alguna forma tumbarle la imagen dañarla porque todos estos montajes montajes han estado direccionados a atacar a personas que social en la vida cívica venezolana hacemos un trabajo como este por ejemplo por eso es que nos atacan por este tipo de ataques donde nosotros desmontamos sus mentiras pero también el equipo y personas vinculadas hacia María Corina Machado y la intención es ver cómo podemos nosotros hacer creer que estas personas actúan porque María Corina es la autora intelectual para ellos y por lo tanto actúan de esta manera enviada por María Corina eso es todo lo que están intentando hacer pero no les importa el sufrimiento y el daño de meter preso de torturar además de torturar hoy por cierto yo quiero destacar que la periodista Sebastián Navarra es si ustedes ven el último artículo que ya ha publicado es un artículo extraordinariamente complejo pero espantoso ¿sabe? espantoso espantoso no es el artículo en sí mismo sino el contenido de lo que esto revela ella entrevista a una persona que saben que fue torturada y lo obligaron a grabar estos videítos donde incriminan se autoincriminan ellos que esto es vetado esto es contra el derecho esto es contra todo proceso de investigación utilizar este tipo de elementos como pruebas ayer lo hablábamos pero fíjense Sebastián Navarra es tomando la entrevista revela de qué forma los obligan a grabar un escrito y cuando se equivocan entonces los obligan a volver otra vez a grabar el texto y les dicen cómo tienen que hacerlo cómo se tienen que sentar cómo tienen que mirar qué cosas no pueden hacer durante el tiempo que estén grabando el video y hasta que no quede bien grabado el texto el guión del crimen del régimen venezolano para señalar y para montar trapisondas para perseguir inocentes entonces no lo dejan de grabar y esta es una muestra esto es una evidencia más miren esto es una evidencia clara compleja de cómo esta gente está montando este tipo de trapisondas pero yo quiero presentarles a ustedes porque Carlos Julio ya había denunciado ustedes recuerdan por ejemplo cuando el caso de John Álvarez a John Álvarez fíjense esto se filtró y el régimen como que aguantó la cosa a John Álvarez y se les pasó la mano también a John Álvarez lo estaban obligando a grabar un video así como esto que ustedes ven que monta esta gente y en ese video estaban incriminando a Carlos se filtra la información y Carlos tiene que salir al paso ya el año pasado porque a él lo que ya le incriminaron de que él estaba generando caos y terrorismo desde esa época ya el régimen estaba tratando de ver cómo montaba algo no solamente contra Carlos sino contra un grupo especialmente el grupo de los sindicatos de Carlos Salazar el señor Patine ellos están buscando cómo montan algo contra ellos y esto es lo que dice Carlos Julio lo explicaba en estos términos vamos a prestarle atención Carlos Julio Rojas secretario general adjunto del Colegio Nacional de Periodistas Excepcional Caracas y aquí está Derechos Humanos nosotros venimos aquí hoy a elevar lo que fue la tortura brutal sufrida por John Álvarez desde dos días lo mantuvieron desaparecido luego cuando lo tuvieron en manos funcionarios del DAE le propiciaron torturas inimaginables le pusieron corriente en los testículos en las rodillas para forzarlo a dar unos testimonios falsos contra la dirigencia sindical y los luchadores sociales y periodistas en el caso mío lo obligaron a decir que yo manejo bandas armadas en el centro de Caracas en el caso de Carlos Salazar que lo invitaba a colocar unos explosivos en la autopista Vallecoche el único delito que en mi caso y en de los líderes sindicales hemos realizado es simplemente protestar por agua protestar por luz tener este carnet de periodista no me convierte en terrorista y eso se lo digo directamente a Tarek William Sapp y hay que decir la valentía que tuvo John Álvarez para que en plena audiencia dijera como había sido torturado es esencial que Tarek William Sapp haga una investigación a través de derechos fundamentales que la Comisión Nacional de Tortura a través de Alfredo Ruiz haga una investigación y que John Álvarez esté en libertad este tipo de denuncias tienen que ser investigadas por la Corte Penal Internacional porque les puedo decir no solamente lo que ocurrió con Carlos lo que ocurrió conmigo con otros líderes sindicales y luchadores sociales y clientes gremiales ayer mismo veíamos como un periodista en Puerto Ayacucho le dictaban privativa de libertad por simplemente bueno ahí ven ustedes entonces como Carlos en esa fecha el 13 de septiembre de 2023 ya estaba denunciando como se estaban montando este tipo de cosas para incriminarlo y le envía el mensaje a Tarek William Sapp como él sabía que venía la cosa por allí fíjense lo que él decía para incriminarlo en cosas terroristas que van a atacar una sede que van a buscar la otra ese es el formato ellos inventan actos de violencia contra gente que quieren perseguir y así es como los capturan y forjan por supuesto este tipo de pruebas de manipulan las evidencias y logran hacer este tipo de cosas los detienen hoy está Carlos en la cárcel no es el único al igual al igual al menos Tarek William Sapp presentó unas supuestas pruebas pero ya están desmontadas pero hay otros que los han detenido por ejemplo los han detenido y ni siquiera hay pruebas en el caso de Rocío San Miguel que fue lo más bucéfalo que hemos visto nosotros una cosa grotesca basándose en unos mapas que son públicos no, ella tenía estos mapas sin prueba alguna sin prueba alguna solamente montaje de esta gente en el caso de Henry Alviare por ejemplo que terrorismo de que Alviare o Dinora que se la llevaron desmayada incluso la arrastraron se desmayó y aún así la montan a las patadas no tienen piedad con nadie son unos verdaderos psicópatas estos tipos no tienen escrúpulo para nada vamos a continuación porque este tema yo le quiero enviar nuestra solidaridad a su mamá a su mamá que ciertamente ver como a su hijo lo detienen de esta forma por tratar de hacer lo mejor posible por toda su familia por todo el gremio de periodistas por todos sus allegados los que están padeciendo de no saber y ni siquiera le permitieron que él pudiese buscar un abogado defensor no lo permitieron ¿por qué? porque un abogado que hace bien en el trabajo lo primero que va a hacer es estas evidencias aquí no fueron manipuladas estos fueron creadas fabricadas y no pasa un peritaje ni el más básico ni siquiera el más sencillo no lo pasa vamos a continuación a pasar al siguiente tema hay una cuerda de llorones una cuerda de llorones que están ahorita pero sacando el moco parejo ayer estaba el personaje del furrial Diosado Cabello llorando en su programita con el mazo dando que no tiene vida ese programa está muerto si tanta gente tuviese el chavismo ese programa debería tener 10 millones de seguidores digo yo pero no tiene nada no tiene vida no tiene vida ese programa con el nuestro no tiene vida le damos 40 palazos porque no tiene vida ¿ah? el chavismo está muerto en términos de gente no tiene gente y los que están suscritos a ese canal bueno son los mismos militares a los policías a los guardias nacionales que los obligan suscríbase y hasta los ponen a los muchachos allá en el ejército los ponen a ver ese programa pero ayer dijo Diosado Cabello que concha que está el tema de las sanciones que por qué que nosotros vamos a seguir palazos se está quejando vimos a Delcy en el mismo nivel se está quejando Jorge Rodríguez con el mismo semblante todos los grupos del chavismo se están quejando y están culpando por cierto están culpando están culpando vamos a ver un detalle el primero de ellos que salió fue o el que destacó hoy fue Nicolás Maduro y Nicolás Maduro le echó la culpa de esto a un poco de gente incluyendo a María Corina escuchen ustedes por favor y quién pidió las sanciones contra Venezuela y quién pidió el bloqueo contra Venezuela y quién dijo que tenían que eliminar la licencia 44 hace unos días atrás quién ustedes saben quién lo que llaman el tren de las sanciones el tren criminal del bloqueo es un tren criminal el tren de las sanciones como es más que le dicen a Frenasare el tren de los apellidos lo pudiéramos llamar la Machado el López el Edema el Julio Borges el Caprile pidieron sanciones contra Venezuela ellos son los responsables de lo que ayer hizo el gobierno de Estados Unidos contra nuestro país y quién pidió las sanciones contra Venezuela bueno Nicolás está diciendo y está culpando un poco de gente ahí metió María Corina esta gente cínica de verdad es que nació el día de los cínicos revisamos para que analicemos con cuidado Estados Unidos le dijo bueno yo te voy a conceder una cantidad de beneficios a cambio de unas elecciones de verdad que la ingenuidad de Estados Unidos la puesta en escena es vergonzosa yo te voy a dar a ti lo que tú me pidas eso sí a cambio de elecciones libres y transparentes muy libres y transparentes que todos los políticos puedan participar no se especificó en el en la firma en el acuerdo que se hizo públicamente no aparece no se suscribe María Corina Machado pero aparece la pluralidad todos los políticos que puedan participar que no se le pongan trabas pero también se llevó a cabo un un acuerdo interno Estados Unidos y Maduro y en ese acuerdo interno de hecho los mismos funcionarios estadounidenses involucrados en este proceso lo manifestaban públicamente nosotros también pusimos a María Corina y hablamos concretamente de María Corina y ellos aceptaron claro lo aceptaron porque sabían que tenían allí a Alex Saab al super plenipotenciario estratosférico Alex Saab y por supuesto ellos ofrecieron todo no tranquilo no se preocupe esto va a ser pero transparente más cristalina que la sufre más cristalina que la sufre y el café no se preocupe usted que se lo vamos a dar en bandeja de plata no se preocupe nosotros le vamos a hacer unas elecciones como nunca y la señora Machado no se preocupe que ella va nosotros la anotamos aquí está anotadita de primera fila pero eso sí primero suéntenos el coroto a ver a ver a ver qué es lo primero liberación de sanciones ok un grupo de sanciones significativa Chevron vino a Venezuela listo ahora sí luego el régimen comenzó a capturar un poco de gente ellos sabían que se venía esto vamos a agarrar un poco de gente los metemos orden de captura contra un poco de gente y luego llegó el momento principal Alex Saab y le entregamos a los funcionarios de Cidgo por ejemplo y a un grupito y a un grupito los liberaron y luego los terminaron reencarcelándolos otra vez persiguiéndolos torturándolos pero antes nos pasas a Alex Saab Estados Unidos bueno le entregó a Alex Saab recuperó y eso causó crítica a un grupo de gente estadounidense sobre todo un grupo de venezolanos pero luego los detuvo pero liberaron a Alex Saab un chivo pesado sumamente pesado el último regalo que le concedió Estados Unidos a un Nicolás Maduro no respondiendo fue quitarle absolutamente todos los cargos que tenía Alex Saab listo se los quitaron todos los cargos esto no significa como ellos intentaron decir que Alex Saab era inocente no no es responsable hay investigaciones sumamente serias y complejas y sistemáticas científicamente que demuestran que el tipo es un ladrón es un testaferro etcétera pero aún así Estados Unidos para tratar de persuadir a Maduro aquí es la emboscada de Maduro y la actitud sumamente inocente de Estados Unidos yo digo inocente para no meter otra otra expresión pero uno pudiese utilizar otra frase la comparsa de Estados Unidos en caer en el juego de Maduro y atentar contra los venezolanos porque esto hay coparticipación por ineficiencia por incapacidad y por eso votaron al señor González lo votaron porque no porque después le echaron el coroto encima a él usted no sirve para negociar y eso fue un desastre si eso tuvo consecuencias no elegir un verdadero a una persona que verdaderamente sea capaz de llevar a cabo una negociación y Nicolás Maduro que hizo bueno Nicolás Maduro hizo exactamente Nicolás Maduro hizo exactamente eso terminó haciendo lo que le dio la gana Estados Unidos en consecuencia al ver que Nicolás Maduro no reaccionó al contrario inhabilitó a María Corina metió preso a todo el equipo de María Corina no permitió la inscripción de Corina Lloris han puesto las mil trabas nada transparente hasta ahora las tarjetas se las cambiaron a los partidos políticos han dicho lo que es peor como les ha dado la gana a ellos de hacer las cosas lo hicieron y resulta que Estados Unidos dijo bueno como ustedes no han accionado vamos a tener que retroceder en algunas cosas y entonces donde sale Nicolás Maduro diciendo bueno esto fue culpa de María Corina tú si eres plasta tú si eres plasta y a ese grupito completo si ustedes hubiesen permitido elecciones libres y transparentes yo les aseguro que todas las sanciones bajo esos requerimientos ustedes hubiesen conseguido mucho pero no la codicia y el miedo a perder el poder porque María Corina es un gran poder y una gran amenaza porque logra capitalizar la fuerza de los venezolanos ustedes se pusieron de lado prefirieron irse por la ruta de la imposición y la persecución ustedes escogieron esa ruta ahora están buscando chivos expiatorios ese sistema ya lo sabemos el día de hoy me ha llamado la atención porque Antonio Ledesma el exalcalde metropolitano de Caracas en el exilio perseguido por este sistema y que de hecho le meten la culpa también a él le dicen usted es culpable les ha respondido de una manera yo creo que catedrática aquí va pues dice eso fue en su cuenta de Twitter el día de hoy le dice lo siguiente vamos Epa Maduro deja el show canciones bloqueo imperial o saqueo revolucionario la verdad es que se robaron más de 300 mil millones de dólares una muestra del saqueo a ver una muestra dentro de Venezuela anunciaron decenas de proyectos que se pagaron pero que no se ejecutaron me limitaré a mencionar solo algunos como la empresa de Tocoma 2.300 millones de dólares el tren Dinaco Guatire 4.904 millones de dólares el tercer puente sobre el río Orinoco 2.500 millones de dólares el segundo puente del agua de Maracaibo con 2.000 millones 5 centros operativos de gas Anaco 3.876 millones de dólares los artilleros del alba 1.200 millones de dólares esos montos superan por varias veces las reservas internacionales y alcanzarían para comenzar a saldar la deuda externa esa es la gran verdad que no podemos dejar ocultar sumen esos montos al último atraco de PDVSA aquí digo yo tal es el Aysami 23 mil millones de dólares y entenderán que la causa de la tragedia es ese saqueo que ustedes tienen en plastas esa plasta lo digo yo mi querido Ledesma lo meto yo porque es lo que se merece en esta gente y no son 300 mil millones de dólares esto pasa de los 600 mil millones de dólares en investigaciones complejas investigaciones complejas lo que se robó tal es de la Aysami que lo capturaron pero nadie sabe el dinero de tal es de la Aysami nadie pregunta dónde está el dinero los 23 mil millones de dólares fíjense tal es William Sanz está preocupado por otras cosas él no está preocupado por la corrupción es lo que está preocupado y el mismo Nicolás Maduro se ha concentrado en ese tema de que tal es de la Aysami se unió al imperio ya cuando no le sirve ya cuando los votan ahí se lo meten se lo entrompan a Estados Unidos y dicen que estaba de acuerdo con Estados Unidos para saquear el país y causar un caos económico qué tipo tan sinvergüenza ahí nadie se escapa nadie se escapa de ese grupo de causar el caos el robo a la nación empezando por Maduro es un ladrón ese grupo completo ahí no hay ninguno que se escape de la expresión ladrón yo pudiese utilizar la expresión ladrón como un término generalizado para el chavismo porque son ladrones son ladrones y el daño que le han causado el país y el terror que le han causado a los venezolanos es por culpa de ustedes totalmente de ustedes y una cuerda y un grupito de alacranes que les ha favorecido a ustedes los intereses de este tema que no deja de ser importante yo remato con la cuartada del día de hoy miren esto ampliamos miren los intentos que hay por allí Yeliza Santaella le quiere cambiar el nombre a más de 6.000 colegios en Venezuela en este momento ¿qué significa cambiarle el nombre a 6.000 colegios? vamos a ver un día histórico esto fue publicado el 9 de abril de 2024 esto es reciente ¿verdad? día histórico nos vinimos a la parroquia El Valle en un extraordinario acto de amor patrio hemos realizado el lanzamiento del plan de cambio de opónimos a 6.415 institución educativa en todo el territorio nacional nadie sabe qué nombre van a tener esos colegios no nadie lo sabe me puedo imaginar yo algunas cosas colegio Fidel Castro colegio Che Guevara colegio Kim Jong-un no sé qué otra cosa qué otro nombre usted cree deja aquí su comentario qué nombre cree usted que le van a poner nombre Lina Ron y así los nombres de todos los muertos Hugo Chávez 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 Gabriela Chávez todos los nombres que ustedes se quieran se los van a poner esto es una cosa grotesca lo que pasa es que aquí no sabemos qué nombre exactamente le van a poner ahora esto es peligroso muy peligroso yo le pregunté el día de hoy a Griselda Sánchez una docente luchadora por los derechos de los trabajadores por los docentes yo le pregunté a Griselda Griselda qué es esto que está pasando qué está ocurriendo aquí esta fue la respuesta que nos dio Griselda escuche a ti a todo el equipo que te acompañan y queremos a través de este programa también saludar a esos maestros que están fuera de Venezuela pero que siguen muy atentos y muy alerta sobre la situación de nuestro país que nos dicen bueno que quieren participar que quieren votar que cómo hacen nos llama poderosamente la atención lo que está ocurriendo en nuestro país con el cambio del nombre de algunas instituciones públicas la información que manejamos es que aproximadamente a 6.000 escuelas le han cambiado el nombre nosotros queremos preguntarle a Yelice Santaella si esto resuelve la situación contractual de los trabajadores si esto realmente permite la recuperación del salario que es el principal problema que tienen los educadores que no podemos hoy estar en las escuelas todos los días porque no tenemos salario realmente vemos claramente que se trata de una estrategia electoral y le hacemos un llamado a la población para que estén alertos para que estén atentos a cuál va a ser el centro de votación que les corresponde votar porque como lo dije hay muchas instituciones y muchos liceos a los que les han cambiado el nombre y todos sabemos que en Venezuela se avecina un proceso electoral importantísimo donde estamos seguros que va a ser masiva la concurrencia de los ciudadanos venezolanos porque pues los trabajadores y los venezolanos tenemos muy claro que definitivamente necesitamos un cambio de modelo político para poder avanzar y para poder sacar adelante a nuestro país vemos que se trata de una ingeniería electoral y que este plan pues se orquesta con el poder electoral y con el ministerio de educación nosotros quisiéramos que se entienda que definitivamente las escuelas tienen graves problemas como son los servicios básicos como son los problemas de filtración de agua de luz y que los maestros en Venezuela no tenemos salarios y entendemos que con el cambio de nombre de las escuelas no se va a resolver esto que estamos padeciendo hoy los educadores donde están siendo afectados 8 millones de jóvenes entendemos claramente que se trata de una estrategia electoral para que los ciudadanos se pierdan y no sepan donde les va a tocar votar el día de las elecciones es por ello que le hacemos un llamado a cada venezolano para que estén alerta para que estén atentos y sepan cuál va a ser el centro de votación donde les va a corresponder ir a votar pero yo agradezco mucho a Griselda por ese análisis gracias Griselda por ese apoyo por ese análisis tan importante me quedo con varias cosas uno el cambio de los colegios ellos piensan que cambiándole el nombre de los colegios van a resolver el problema principal el problema de los salarios de los docentes ¿por qué en vez de cambiarle el nombre no le ponen dos ceros a lo que cobran los docentes por ejemplo ¿por qué no hacen eso mejor? sería hasta más favorable ¿por qué en vez de cambiar el nombre no van y construyen nuevos colegios y les ponen otros nombres pero colegios nuevos la alimentación de los estudiantes dotar las instituciones que están en el abandono total las instituciones entonces yo creo que esto es gravísimo y lo segundo y esto está pasando en este momento lo segundo tiene que ver con el proceso electoral cuando usted haga el cambio de colegio de pronto a usted le va a llegar usted vota en el colegio vamos alguien me decía por aquí Norbey Alí Babá y los 40 ladrones porque ese es el nombre nuevo ¿y dónde queda ese colegio? no sé pero yo votaba en el colegio San Agustín sí pero usted vota ahora en el San Marino o usted vota ahora en el colegio tal ¿y dónde queda ese colegio? no sé porque tampoco lo han publicado ¿y qué hacemos? viene el enredo el enredo ese día no saber qué van a hacer ¿a dónde voy a votar? porque seguramente dejarán esto lo van a modificar posiblemente faltando un día dos días o no lo van ni siquiera a anunciar esto para que estemos muy atentos ¿ah? o de pronto ya comenzaron a hacerlo y hay otra cosa que está pasando que mientras se están dando estos temas tan complejos de la que se están discutiendo se está trabajando por cuál va a ser el candidato ustedes saben lo que está pasando con los candidatos ¿no? si usted hace un seguimiento se darán cuenta no voy a detenerme en este momento en ese punto pero algo que está pasando mientras hay estas situaciones el régimen está haciendo la fiesta completa miren las denuncias que están llegando y yo les pido a ustedes a toda la audiencia que nos acompañan en este programa y a todos los que ustedes conocen que por favor revisen la dirección de dónde usted vota porque llegó una ola de cambios arbitrarios sin decirle a la gente hablé con una persona allá del estado Falcón me dijo Norbey yo siempre he votado aquí en Coro y resulta que me llegó sin avisarme que yo ahora estoy votando en Caracas y me pusieron como en uno de los centros de mesa en Caracas pero yo no voy a trasladarme a Caracas eso cuesta mucho dinero ¿dónde me voy a quedar yo? luego me llama una persona que está en Ecuador y me dice Norbey me llegó un aviso a mi correo que yo ahora tengo que ir a votar en un colegio que yo no sé ni dónde queda pero está muy lejos de mi casa y es en Venezuela entonces ¿cómo es que están haciendo cambios arbitrarios de dirección de registro electoral? alguien los está haciendo el régimen está en este momento llevando a cabo una operación compleja para tratar de cómo lograr hacer la trampa completa cómo lograr hacer la trampa completa esto es una cosa grave que debemos denunciar evidentemente que ellos piensan que no nos estamos dando cuenta yo le voy a pedir a ustedes encarecidamente porque quiero presentarlo en pantalla todos aquellos que tengan que han hecho un cambio arbitrario a nuestro correo norveydelacruz arroba gmail.com a ese correo norveydelacruz arroba gmail.com déjenme acá a ver si yo puedo aquí en donde está hasta que caiga la tiranía aquí en el chat abiertamente también lo vamos a hacer ok norveydelacruz arroba gmail.com ustedes colocan su caso votaba en tal lugar y me lo cambiaron para tal lugar incluso puede colocar no se preocupe por el nombre que yo se los borro ok con el equipo edición nosotros se lo tachamos para que no vayan a ponerse usted en problema con esta gente el que quiera me lo puede colocar norvey no tengo problema de que coloque mis datos porque esto es una arbitrariedad y hay que denunciarlo pero me lo deja saber para nosotros no dejarle el nombre al descubierto la cédula siempre se la vamos a tapar lógicamente y el nombre pero si colocaremos las evidencias de como usted lo cambiaron de colegio esto vamos a estar todos atentos a esto y denunciarlo porque estamos miren estamos ante unos verdaderos criminales estos tipos no es que son malos solamente no no es que son la maldad pura son la maldad pura mire Pablo Escobar se quedó pendejo delante de esta gente yo grandes sicarios se quedaron cortos niños de pecho delante de este poco de gente muy grave toda esta situación pero yo me quiero despedir de ustedes ya el día de hoy agradeciendo a todos los que estuvieron presente un programa completo un programa intenso si donde tuvimos que desmontar muchas cosas hablamos de varios temas pero temas importantes no de forma superficial sino de manera más profunda estos temas que estamos tocando el día de hoy siempre mostramos las evidencias como destaca nuestro canal por el respeto que tenemos a ustedes hemos llegado al final del programa nos veremos con el favor de Dios el día de mañana mañana pues tendremos un nuevo tema una nueva investigación una nueva lucha de todo nuestro equipo gracias a nuestros moderadores Titi Zuleima y también Carlita por siempre estar pendiente de la plataforma y a todos ustedes que son siempre fieles seguidores de nuestro programa una audiencia de altura como lo son ustedes yo soy Lorre Marín y esto es hasta que derroquemos esta tiranía Dios aquí siempre con nosotros un fuerte abrazo y esto es un fuerte abrazo